Atento a la información. Atento. Usted ayer anticipó en conferencia de prensa lo del festival del cuarteto en Cosquín. Bueno, mire, mi amigo indio asesino, hombre que está en la organización del evento, me envía para que usted dé un paso más allá en la información. Ya está el jingle del festival. Para que lo adelante, escúchelo. Este será el jingle. A ver. Del festival. No sé, que lo mandó chicos de producción. Mandó el... Jingle. Hace muchos años. ¿Quién está en Córdoba, querida? No, no, puede adelantar un poquitito para el estribillo, así para... No, no. Sí, bueno, este es el jingle. ¿Quién es de zarza? ¿Pablo zarza? Ah, ya. A ver. Hace 60 años nació en dictada. Córdoba de las campanas. No baja. Un ritmo que representa. Lindo, me gusta, tiene onda. Un pueblo alegre que canta. Claro, a ver cómo será. Esta es la música que hace bailar. Está bien, ¿eh? Hoy a toda mi Argentina. Desde Ushuaia. A ver el estribillo. Este es nuestro festival. ¿Cómo será? Posquí, cuarteto. Posquí, cuarteto. Ah, mira qué bien, asesor. Todo el cuarteto en un solo lugar. Este es la plaza para festejar. Gracias a la gente estamos un año más. Ahí está. Posquí, cuarteto. Bien, 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 muy bien. Pegadizo. Tomá pavó, dice indio asesino. Te clavé el jingle. Empezaron a ver. Seguí hablando. No, no puedo. Está bien. Ustedes pedían recién con el señor Alacia documentación para los casos que se ventilan en la justicia. Tomá, ahí te mando documentación. El jingle. Bueno, está muy bien. No, 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 no.